¡Hola y creyólicanos! ¡Hola y gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien y pues nada, esta vez les dije que dejaran sus problemas existenciales, amorosos, x cosa, y cosa, eh, abajo en los comentarios de una publicación que puse, también lo puse en la choza, también lo puse en Twitter, así que si no me sigues en mis redes sociales aún, ve y sígueme porque pues ahí pongo muchas cosas, muchas dinámicas de los videos también y pues nada, aquí abajo están los links, no hay pierde para que no digas, ay no, es que no, hay otro más, si no es que... No, aquí abajo, aquí abajo están los links para que vayas y me sigas, ¿ok? Bueno, vamos a ver el video Y bueno, vamos con esta primera cosa que dice Tío Mosques, tengo un problema, tenía seis meses enamorado de una chica, hace un mes le empecé a hablar pero ella no mostró interés, decidí borrarla de todos lados para olvidarla, me arrepentí y quiero hablarle de nuevo, ¿qué me recomiendas hacer? Pues mira, no sé si este tipo en verdad sepa que la borraste de Facebook, pero pues si no sabe, no sé, pues llegarle, invitarla a comer, invitarle pizza porque pues está de moda que a las niñas les guste la pizza por alguna razón Y más a mi favor si tienes una cuponera como esta, ¿lo ves? Ahí te dan cupones para pizza, están chingones Si ella ya sabe que la borraste de Facebook y todo eso, pues en algún momento va a tener que llegar ese momento incómodo de una charla en donde diga Oye, ¿por qué me borraste de Facebook? Te lo vas a decir, oh, porque soy un pendejo Ahora que sí es alérgica al queso, pues dale la puta pizza ¿Por qué chingados no quiero andar contigo? Digo, pues no mames, puta La siguiente dice Nidrek era un feliz chaval de 16 años, pero cometí un error, él era un Todas Mías de Live Y una carita como de Pero un día se enamoró, pero no era solo de una ¿Son de cuatro niñas? Y una gallina así, ve Andrea, Paola, Diana, Nancy Ahora no sé qué hacer, ellas igual quieren algo Dios mío santo A ver, para empezar muchacho Ay, muchacho, 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 muchacho No sé por qué me le quedé viendo la cámara, pero no sabía qué decir Para empezar debes de saber lo que quieres Te tienes que poner a decidir si es que quieres algo con alguna de estas muchachas Depende de lo que tú quieres Por ejemplo, digamos si tú quieres una tipa vestida de color rosa Y las otras están vestidas de color verde, amarillo y azul Pues tienes que ir con la de color rosa, obviamente, no seas idiota Ahora, que si todas están vestidas de rosa, debes de buscar otras prioridades Pongamos un ejemplo muy vulgar Digamos que a ti te gustan las chichis y todas las demás tienen culos Bueno, pues te vas con la que tienes chichis No seas güey O sea, no es tan difícil decidirse Ahora, que si andas de picaflor con una, con otra y con otra Dios mío, entonces no quieres a ninguna Por eso... El chiste es que encuentres lo que más te gusta de esas cuatro en una sola Esa va a ser la persona indicada Obviamente, mi opinión muy personal, mía de mí Ninguna de estas tipas te interesa Porque para ti, a la que tienes chichis le hace falta algo A la que está vestida de verde, le falta de rosa A la que está vestida de azul, le falta de culo Y... 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 Así Pues con ninguna Simplemente ya Para tu mame y diles que Bye ¿Dónde encontrarás a alguien? La siguiente dice Primero que nada, es un problema con una chava Me gusta desde hace tiempo, pero tiene demasiados pretendientes Y por mi parte, no tengo los suficientes para empezar una conversación con ella Incluso, el mandar un simple hola me pone muy nervioso Dios mío, santo Bueno, obviamente, tienes lupus No, no es cierto, estás enamorado Es normal que a todos los hombres nos dé un poquito de penita hablarle a esa chica que nos gusta Pero por Dios mío Míralo de esta forma Dora la exploradora, para llegar a donde está el gran pollo rojo Tuvo que pasar por el lago de los cocodrilos Tuvo que llamar a la mochila mochila Para que le diera una pinche balsa Para que pasara el pinche río bravo que lo lleva a Estados Unidos Para que de ahí, llegara el puto zorro Y le robara su dinero de inmigrante Y entonces, pudiera llegar al puto pollo rojo Algo así Tu chica es el pollo rojo Tú eres Dora la exploradora Obviamente, pues para llegar al pollo rojo Tienes que atacar Y tienes, obviamente, que hablarle Si no, amigo, estás perdido Y nunca vas a poder llegar a tener ni siquiera una simple amistad con ella Así que quítate la pena Y ve en ese instante a decirle hola Y trata de, no sé, conquistarle Investigar en qué le gusta y todo esto Si eso no funciona, bájate los pantalones en frente de ella Eh, si eso no funciona, pues, eh, digo Ahí ya no puedo hacer nada Las pomadas de esas para agrandar el pene no sirven Dicen Aquí otra convención Ella me dijo que me amaba y no era verdad Ella me mintió ¿Qué haces cuando tú terminas una relación? O sea, cuando tú eres el que corta Bueno, si simplemente la cortaste porque ya te sentías a gusto X cosa Se puede iniciar una amistad Digo, no siempre pasa así Ahora que si la terminaste porque te puso los cuernos hasta por el culo Ah, pues digo, no creo que sea sano Seguir hablando, le digo Lo más sano en la mayoría de las ocasiones es, pues, alejarse un poco Aunque si es una muy buena relación y todo esto, pues, se puede seguir hablando Se puede mantener una bonita amistad, ¿me entiendes? Bueno, en el siguiente tenemos la consulta más grande Que dice Pues ella entró a mi escuela cuando yo pasé a tercero Estaba en segundo A principio ni sabía que existía Es más, ni me llevaba con los de generaciones abajo Luego, como en noviembre un amigo y yo nos empezamos a juntar con algunas chicas de su grupo Sus amigas Pero aún así no me llevaba con ella Entonces, en febrero Un tipo llevó cuenta mamada para que fuera su novia Y ella aceptó Duraron un mes Y tampoco me llevaba con ella Ya un tiempo después, un mes tal vez Me empecé a juntar con ella y así Pero solo porque teníamos amigos en común No hablábamos en persona ni por Facebook Entonces un 24 de mayo estábamos como de costumbre en el receso platicando Y un amigo me aventó su zapato Ah, sí, entonces Entonces ella lo agarró y le tiró a un segundo piso de un bote de basura que estaba abajo Ese día le hablé por Face y no me contestó hasta el día siguiente 25 de mayo Era la primera vez que teníamos una conversación entre nosotros dos solamente Y ese mismo día me pidió que fuera su mejor amigo Y de broma le dije que sí Fue pasando el tiempo y de verdad nos hicimos mejores amigos Y no sé cómo, pero me empezó a gustar Llevamos juntos todos los recesos Corrían rumores de que éramos novios Y yo se ponía celoso y así Ya le confesé que me gusta y sorprendentemente no me rechazó Ahora solo somos más unidos pero seguimos siendo amigos Ella dice que no se siente lista por una relación Lo que pasó, por lo que pasó con su ex Entre préntesis No la valoraba El primer error que veo Es que nunca le debiste de haber dicho Ah, sí, soy tu mejor amigo Hijo, eso no seas de digo Si tus planes O ves que te empieza a mover el tapete la chava Dios mío, ¿para qué vas? Y le dices Sí, soy tu mejor amigo ¿Qué carajo con eso? ¿Estás loco? ¿Estás loco, güeputa? Ese es tu primer error y más grande error, supongo Ahora ¿Por qué mierda te aventaron un zapato? ¿Qué pedo? Si yo fuera esa vieja desde ese momento Hubiera dicho No mames, yo no voy a andar con un güey Al que le avientan un zapato ¿Qué pedo? Pero no, la vieja este es un poco rarita Y agarró el pedo Y agarró el zapato Y lo tiró a la basura Tú le dijiste que querías andar con ella Pero Ella te dijo que Bueno, no te dijo que no Ni que sí Solo te dijo que no estaba lista Tal vez tú también le empezaste a gustar Tal vez se le hizo atractivo Que te aventaran un zapato Por alguna puta extraña razón Así que amigo No tienes ni las puertas cerradas Ni las puertas abiertas Afortunadamente lograste salir De la jodida friendzone ¿Cómo no puta sé? Ahora Si te doy mi consejo Y la quieres conquistar Pues dale Pollo frito Porque a las chicas de verdad Les gusta el pollo frito Pollo Pollo Polla Pues bueno Si te dice que no estás segura Hay de dos O no estás segura O simplemente le llamas la atención Pero no para algo formal Así que si la quieres Pues lucha O investiga O haz algo Porque no te puedes quedar así tampoco No es sano para ti Estar ahí vinculado Y que la otra persona Ni siquiera te diga si sí O si no ¿Ok? Entonces Muévete Muévelas E investiga Y dale pinche pollo frito Lots Y mi también Porque pues tengo hambre No he comido La siguiente La saqué de la choza Así que No voy a poner imagencita Dice Me dejan en visto Bueno Esto Esto obviamente no le pasa A los chicos cool como yo No es cierto Si me pasa Lo que yo hago En estos casos Es ponerme a pensar así de A ver ¿Por qué me dejó en visto? Tal vez Tal vez Lo apretó con sus nachas En el celular Y se desbloqueó Por mágica razón No sé Estaba haciendo algo No sé Algo debió de haber pasado Ahora Que si la persona esa Es culera Y simplemente le gusta ignorarte Pues chingada ¿Para qué le mandas Otro puto mensaje? Verga wey Pues ya Si no te quieres hacer caso Pues a la verga Ahora que si es tu novia Pues si deberías decirle Oye ¿Sabes qué? No me gusta que me dejesen visto Deja de apretar el celular Con tus nachas Porque lo desbloqueas Y te metes Al puto Whatsapp Y la es mi conversación Pero pues si Háblalo Sería bastante Bastante cagual El siguiente dice No tengo novia Pues qué Busca una hijo Busca una No es cierto Eso de buscar a la novia Nunca es Pues soy una de las personas Que cree que el amorcito Llega solo Entonces pues no No lo busques Solo llegará Si llega Pues es tuyo Si no llega Pues pídelo Por Mercado Libre A huevo O sea huevo O por Amazon Pero pues El dólar está caro Y bueno Espero te haya gustado Este video Si fue así No te olvides De dejar tu like También deja tu problema Para el próximo video Aquí abajo En los comentarios Así que espero te haya gustado Deja tu like Tu comentario Yo soy Musk Y aquí me despido Chao No I don't think You trust A 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